Querer dentro del corazón Siempre yo, sin razón Tomé el fuego de la pasión Querer se mirar hacia atrás A través de los ojos Siempre y llorando y amando Amar para poder luchar Contra el viento volar Descubrir la belleza del mar Querer y poder compartir Nuestra sed de vivir El regalo que nos da el amor Es la vida Querer Querer entre cielo y mar Sin puestas de gravidad Sentimiento de libertad Querer sin jamás despertar Amar para poder luchar Contra el viento volar Descubrir la belleza del mar Querer y poder compartir Nuestra sed de vivir El regalo que nos da el amor Es la vida Es la vida Sin razón Sin pudor Sin razón Con el fuego El regalo que nos da el amor Es la vida Es la vida El regalo que nos da el amor Es la vida 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 Es la vida